Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Como siempre, bienvenido, bienvenida a este canal de descodificación. Pues vamos a seguir con los casos, vamos a seguir aprendiendo, escuchando estos casos reales, casos que he tenido en consulta, casos que puedes encontrar en este libro, investigando la emoción, 50 casos reales. Y te los cuento porque es una forma de aprender también descodificación y es una forma también, si lo escuchas y resuena contigo, es una forma también de descodificarte. Porque si la historia resuena contigo, es como si te estuviese hablando de ti, de tu historia, de lo que has vivido. Y en esos momentos en que tú vas tomando conciencia, puedes sanarte. En este caso, pues es un problema de estreñimiento, ¿vale? Y la protagonista, que los nombres son ficticios, la historia no, la historia real, la protagonista en este caso es Marta. Y Marta es una mujer de 55 años, que acude a mí por problemas de estreñimiento, que le vienen ocurriendo desde hace 7 ó 8 años. Ubicar cuándo empieza el problema es muy importante, siempre lo digo y ya lo sabes, ¿eh? Quédate, la mujer tiene 55 años y hace 7 ó 8 años, más o menos, ¿eh? Empieza este problema. El estreñimiento tiene relación con el mantener alguna situación en nosotros continuamente. Es como si hemos vivido algo y por alguna razón eso que hemos vivido relacionado con una situación de estrés no podemos olvidarlo, no podemos dejarlo atrás, no podemos en definitiva pasar página. Por lo tanto, lo tenemos ahí en el intestino grueso, que es el que se encarga de eliminar los residuos. Otra función, otro sentido emocional del intestino grueso es que se relaciona con la madre. ¿Por qué? Porque una de las funciones del intestino grueso es asimilar agua. Asimilar agua. Y el agua es el arquetipo, el símbolo, el símbolo hace referencia a la madre. ¿Por qué? Porque cuando éramos pequeños y estábamos en nuestra primera casa, que era el útero, estamos rodeados de líquido, de agua. Es el líquido amniótico. Por lo tanto, el agua, para el inconsciente, es sinónimo de madre. Y cuando hay un estreñimiento, el intestino grueso, al absorber el agua, al absorber el agua, por eso las heces pueden ser duras, secas. ¿Por qué ese intestino absorbe el agua? Inconscientemente es como que absorbo el agua, quiero retener a mi madre. Quiero retener a mi madre conmigo. Porque está, pero no me hace caso, o porque ya no está, y quiero, de alguna forma, seguir estando con ella, y la madre es el agua, por lo tanto, retengo el agua. ¿Vale? Eso para el inconsciente es real. Muy bien. Entonces, obviamente, si ocurre hace siete, ocho años atrás, hay que investigar por aquí. Por lo que me habla, tiendo más por preguntarle sobre, hacia su madre, por lo que me va hablando. Me cuenta que en varias ocasiones la echaba de menos, a su madre, debido a cambios de residencia. Además, que nunca habían estado juntas. La cosa es que sigo preguntándola por este tema, y al final aparece la muerte de su abuela. Tú dirás, estás hablando de madre, pero ahora aparece la abuela. Sí, porque siempre tenemos que contemplar madre real o madre simbólica. Entonces, en este caso, la abuela, para ella, era también como una madre. Porque hemos dicho que había muchos cambios de residencia. La madre siempre estaba trabajando por aquí y por allá. Entonces, la abuela, la madre, era la madre, lógicamente, pero la abuela, hacía funciones de madre, puesto que la crió su abuela. ¿A que no sabéis qué edad tenía ella, la consultante, cuando fallece su abuela? Pues 47 años. Ahora tiene 55. Es decir, ella, la consultante, aparece con el síntoma de estreñimiento hace 7-8 años, que es cuando fallece la abuela. La abuela, que es como si fuese su madre. Muy bien. Eso por un lado. Pero le digo, vamos a mirar, como siempre ya lo sabes, vamos a mirar más atrás. Porque esto pasa a los 47. Es una edad muy tardía. Tiene que haber algo atrás. Hemos visto el conflicto desencadenante, cuando fallece su abuela. Pero tiene que haber, estoy seguro, que tiene que haber una historia similar tiempo atrás. Entonces, me dice, pues sí. Cuando la consultante tiene 10 años, fallece su hermana mayor, que también hacía de madre. Porque a veces la hermana mayor, pues cuida de las pequeñas. A los 10 años fallece su hermana mayor, que es como su madre. Es también una madre simbólica. Por lo tanto, le digo, ahí lo tienes. Ahí lo tienes, Marta. Ahí es cuando empieza todo. Cuando generas el conflicto. Echaste de menos a tu hermana, que te hacía de madre. Luego, a tu abuela. Y luego, a tu madre. Y ahí es cuando empieza, se desencadena ese estreñimiento. Quiero retener a mi madre. Que, en realidad, es decir, quiero retener a mi abuela y quiero retener a mi hermana. Todo parte de ahí. Entonces, hay que hacer un trabajo de, como siempre digo, liberar emociones. Hacer la despedida, la despedida de la madre, de la abuela y de la hermana, que fue el conflicto programante. Gracias. 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 Gracias.